Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Y el tiempo angustia cuando veo que después de dos mil años, y entre tantos desengaños, pocos viven por amor, muchos hablan de esperanza, jamás se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Amigos, estamos aquí en Quetzalapa, Guerrero, cuna de gente muy trabajadora, muy chambeadora. Quetzalapa, uno de los pueblos que exportan más gente allá a los Estados Unidos, de gente buena, de gente amigable, así como don Gerardo Rodríguez. Los saludamos, don Gerardo, ¿cómo está? Bien, muy bien. Qué bueno, don Gerardo, me da gusto saludarlo, venir a su tierra y venir en este día que es un día especial para ustedes. San Antonio, ¿no? Sí, patrón del pueblo. San Antonio de Padua, patrón del pueblo. Y me preguntaba Tomás, que por qué se festeja más los Santos Reyes en enero que este día, o sea, por qué se hace la fiesta más en grande. Bueno, la fiesta grande es de tradicional de cada año. Y aquí, pues, se compró primero el Santito y después se fue haciendo el arreglo de la cerca, las gradas se fueron haciendo de poco a poco. ¿Este terreno lo donó alguien? Es el ejido del pueblo. Elegido, no solicitaron el ejido y dijeron que aquí está. Lo donó el ejido. En el cerrito. Ajá, el ejido del pueblo. Claro. Y, pues, se necesitaba dinero para hacer las escaleritas. Sí, se fueron haciendo poco a poco. ¿Alguien donó la imagen muy bonita? Ah, se juntó cooperación de toda la familia Rodríguez Figueroa. Ah, ok. Este, ¿de qué material es? ¿Mármol? Cantera. ¿Cantera? Cantera. Sí, sí. Sí, San Antonio de Padua. No sé, por dónde lo mandaron, no sé, por Jalisco, no sé dónde. Sí, sí, es una imagen muy bonita. Bueno, y, pues, mire, cuéntenos, don Gerardo, de este, porque aquí hay que darle mantenimiento. Ahora vemos muchas, muchas plantas, muchas, mire, bugambilias, lluvias de oro, plamiagual, acacias, vicus, bueno, muchas, muchas plantas. ¿De quién ha sido esta iniciativa? Este, pues, pidió, este, ayuda, algunas la regalaron, algunas se compraron y, este, se plantaron, se plantaron y, este, pues, aquí están adornando al santo. Claro, y se pretende que esto sea un lugar bonito, no sé, más adelante, con la iniciativa de algunos de ustedes, ponerle cemento, una esplanadita, no sé, más bancas. Y, pues, poco a poco, si la gente coopera, pues, poco a poco se va viendo mejor. Buenos días, sí, claro. Sí, porque, pues, tiene que estar, pues, bonito esto, ¿no?, la fiesta de, buenos días, de San Antonio de Padua, este, y hoy, pues, es un día grande, hoy se viene a hacer la misa, viene el padre Óscar, ¿eh? Sí, ajá. Viene la estudiantina, que ya está ahí también. Hoy se iba a hacer el mero día, de hecho, el día de ayer hubo otra misa que se realizó también. Y está llegando la gente, miren, están llegando las personas a la misa, porque, pues, hoy la misa es a las 10, claro. Y, pues, no sé, más adelante se me ocurre que con la cooperación, la colaboración de gente del pueblo, de que xalapeños que están allá en el extranjero, en Estados Unidos, pues, podamos, no sé, embardar, en cementar ahí, ¿qué le parece?, porque, pues, aquí se necesita mucho norte, niño. Algunos arreglos, pues, se vea mejor. Sí, hay alguna, este, opción de que sea una como capillita, porque, digamos, es un como techito, ¿no? Ajá, también la, ajá, esto se, también se hizo, también la capillita que está ahorita, este año se pintó y se pintó también el santito. Ajá, este, don, don Gerardo, este. Eh, les decía, ojalá, y se pudiera hacer una, una capillita, ¿verdad? Sí. Cerrada. Ajá. Qué bueno. Y, pues, siempre, pues, para nosotros, los mexicanos, una imagen es un punto de referencia. Sí. Porque siempre que pasamos, nos antiguamos y le pedimos que, pues, nos ayuden, ¿no? Sí, más todos los, todos los que maneja uno por estas curvas, hecho, hecho, se puso aquí en esta curva también. Es una curva cerrada. Ajá, una curva cerrada, forzada, y la otra que está abajo. Don Gerardo, ¿qué tanto quieren los quetzalapeños la imagen de San Antonio? Pues, es el patrón de nuestro pueblo, pues. Sí. Todo el año se les festeja, se les hace una comida y, ajá, y mucha gente ha cooperado, pues, para hacerle una comida, hacerle una fiestecita. Don Gerardo, eh, no sé, me imagino que en unos cinco años más, estos clamiaguales, esta lluvia de oro, estos ficus van a estar muy frondosos, más bonitos. Sí, 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 se cuidan y todos, este, van a seguir creciendo. ¿Y de quién va a ser la iniciativa? Porque, dice usted, si se cuidan, ¿quién nos va a cuidar? Pues, entre todo el pueblo. Sí, porque luego somos muchos y para meterle la mano ya casi ni uno, ¿verdad? Ajá, sí. Claro, pero, pues, ojalá y se tenga esa precaución de cuidar, porque, este, hay que regarlos en primer lugar en tiempo de secas. Sí, ahorita se lleva ya un mes regándose estas plantitas. Ajá, hay que podarlas, este, hay que darles forma a las, este, a las bugambillas. Ah, ya que crezcan. Sí. Un poco. Claro. Este, me hablaba de la familia Rodríguez que se ha cooperado, que ha donado. Ajá. ¿Qué ha hecho la familia Rodríguez por este lugar? Pues, eh. ¿Solo la imagen? En primeros se compró el santo, después la capillita, después se hizo el cercado, y ya después se hicieron las gradas de arriba hacia abajo. Ok. Que fueron naciendo poco a poco. Sí, sí, sí. Pues, qué bueno, mire, vamos a ver la imagen. Invítenos a ver la imagen, don Gerardo. Sí. Porque, este, está muy bonito San Antonio, me imagino que tenga, pues, pasadito del metro, metro y medio, quizás, de altura. Dice que viene de Jalisco. Sí. Sí. ¿Sí? Ajá, sí. ¿Quién la fue a traer hasta allá, o por qué hasta allá? La familia, los familiares, fueron a traer a Cuernavaca, y ya de Cuernavaca se lo trajeron para acá. Sí. Mira, aquí lo que falta, nos faltaría, pues, es un, para la misa, para la Eucaristía, un altarcito, ¿verdad? Sí. Perfecto, aquí tenemos un poquito, ah, también tienes una cisterna, le caben 14 mil litros de agua. Perfecto, se necesita, ¿tenemos un poquito de espacio para atrás todavía? Sí, todavía. Tenemos espacio para atrás. Espacio grande. Claro, San Antonio, siempre la imagen de San Antonio, es un fraile franciscano, me imagino. No, porque tiene todavía su sotana de fraile, su cordón y ese. Se le puso barniz, querían ponerle pintura a su color de su ropa, pero por hoy se le puso barniz. Y ese es piedra, no es fibra de vidrio, ni madera, es cantera. Sí, cantera. Está muy, este, muy bonito siempre que, que veamos una figura de, de un santo, pues siempre nos viene a la mente, pues, no sé, la ayuda, el acompañamiento, pues, de, de estas personas que son amigos de Dios, que le agradaron a Dios, y que precisamente por un buen comportamiento se, se santificaron y se hicieron santos. Y que Zalapa lo adoptó como su patrón. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre? Yo creo que tiene muchísimos años. Yo creo que usted ni una sida todavía cuando ya era patrón del pueblo San Antonio, ¿eh? Ajá, cada pueblo tiene su santo, su patrón. Y en enero se festeja a los reyes magos. Sí. Fiesta de reyes. Fiesta de reyes. Claro, ¿qué tal estuvo la cabalgata? Cuéntenos. Pues, muy bien. Sí. Sí, la grabaron también, salió el... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues, amigos, estamos aquí esperando ya la hora de la misa, que llegue el sacerdote a las diez. Para hacer la misa ya tenemos aquí a la estudiantina. Miren, aquí está la estudiantina, muchachos, hola. Y qué bueno que, este, lo hacen muy bonito, además. Ya está llegando la gente, la gente de Quetzalapa. Y esperemos que llegue mucha gente. Que no seamos buenos nomás para la cabalgata. Sí, sí. Sino que seamos buenos también para venir y encomendarnos a Dios. Pero, qué bueno que viniera todo el pueblo, ¿no? Sí. Bueno, pues, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Dele, pues. Y, pues, recuerden, nosotros estamos visitando estos lugares, en sus fiestas patronales, platicando con su gente. Busquen nuestras redes sociales, nos encuentran como en Facebook y en YouTube, Señor del Perdón Witzuco. Mi nombre es Eduardo Álvarez. Ole.